En este momento que estamos inaugurando mi página, y no es solamente mía, sino que es la página de toda una institución que yo he organizado y que yo formo ya en este momento nada más parte de un equipo. Creo que, aunque sea la cabeza de todo esto, me siento tan identificado con la palabra equipo, porque me siento parte de algo interesante y maravilloso que me gustaría que tú conocieras. Primeramente, no solamente hablar de caballo, que es una palabra posiblemente para muchos nueva y para muchos ya no es nueva, muchos ya la practican y muchos ya están la enseñando, muchos con mía autorización y algunos, vamos a llamarlo de negro, que todavía no han oficializado esa comunicación conmigo. Para tener ese derecho de enseñarlo y de hacer las prácticas de lo que es esa maravillosa sabiduría del caballo. Yo al caballo lo aprendí con un maestro en Egipto, maestro Enías, que fue también, a la vez él fue discípulo de los grandes maestros Tarek Nefa y Emilio Nefa, que eran dos hermanos. Uno se dedicó más a las tumbas de Antiguo Egipto y otro se dedicó más a los papiros, pero entre dos formaban también un equipo de trabajo y también de conocimiento y hasta de enseñanza. Creo que los papiros de Antiguo Egipto, que son miles, se dedicaron muchísimo a eso y también trataron de buscar la sabiduría en esos papiros, que tanto el maestro Enías, que heredó gran parte de ese conocimiento y que yo también soy uno de los sucesores de esa herencia, que me siento, realmente me siento honrado por ser uno también, de que pertenecía a esa sucesión. Creo que el Kavash, que es Kavah y Eish, posiblemente es una palabra hebrea y egipcia a la vez, porque muchas palabras egipcias y hebreas se confunden como Ab, Ra, Am, Ab, padre del Dios Ra y el pueblo de Dios. No sé, hay muchas cosas como Irashalem, la ciudad de Dios y de paz, Irá, siempre Ra, 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 también Sará, Ra, que todo el hebreo y el egipcio de la época atoniana se han confundido muchísimo. Hasta a veces podemos decir que Atón y Adón es lo mismo. Hay muchas cosas que son muy similares y también dentro del moreteísmo, ya que el moreteísmo nació en ese momento de la religión de la atoniana con respecto también a la época de Akenato. Todo eso es interesante, pero el Kavash viene mucho antes que todavía, que la época de Atón. Viene de la época de la Dinastía XII, la época justamente de Tautet. Justamente Tautet fue un gran maestro y formó la escuela de Tautet. Él se llamaba el Pequeño, el Pequeño, que es el egipcio, el Pequeño, Atet. Porque Atet también es una parte del lugar donde nació. Y también la escuela de Tautet, famosa, famosa, que estaba justamente donde está hoy en día la gran universidad del Cairo. En el mismo lugar, existió la escuela de Tautet, ¿será una coincidencia o será que debe ser así? Que el destino quiso que las cosas siguieran. La sabiduría siguiera. Aunque la sabiduría actual y los conocimientos actuales, los que se enseñan en toda la universidad, disparan mucho, es muy dispar, es muy lejos de lo que era la sabiduría. Pero en esencia es el conocimiento del hombre. En esencia el Kavash es algo que es maravilloso porque no solamente uno al estudiar Kavash puede aprender cómo conocerse a sí mismo, que es lo más importante. Conocer su misión, conocer la misión del otro y saber lo que es la palabra del destino y conocer lo que es el destino del amor. También saber cómo autoayudarse, saber cómo ayudar al otro. El Kavash es muy amplio, maravilloso y tiene también un estudio de las estrellas, estudio de los destinos de las estrellas y también las influencias de las estrellas, etc. Quiere decir, el Kavash es algo fantástico y también lo que más abarca y lo que más importante tiene el Kavash son sus agujas sagradas, donde aparece una sabiduría totalmente maravillosa del antiguo Egipto en la medicina. Muchos que estaban en los papiros, pero muchos de ellos que eran, se llamaba Shebalpé, como los judíos dicen, de boca. Era una sabiduría de boca. De boca en boca porque de boca del maestro al discípulo, el discípulo se transforma en maestro y busca de vuelta al discípulo y así es la cadena de generaciones de la enseñanza de boca porque era tan sagrado que no se podía escribir. Porque tenían siempre miedo que lo que escribe, que un papiro puede estar en manos, de rejes, de manos que no debían de haberlo estudiado, etc. Yo creo que todo eso es la verdad. Lo sagrado tiene que ser sagrado. Lo importante tiene que ser importante. Y no puede estar en manos de cualquiera porque cualquiera interpretaría las cosas a su manera y también es triste. Es triste cuando el hombre interpreta a Dios como un Dios de consumo que se le puede ayudar en pagar la renta o puede ganar en ese negocio, pide a Dios que le ayude el negocio. Un Dios doméstico, un Dios de consumo, todo eso es difícil de entender para una persona que estudie Kavash a ese tipo de dioses. Pero también el Kavash tiene sus principios, tiene una gran moral y grandes principios que también en un cierto momento lo vamos a dar. Creo, por lo tanto, yo te invito a que estés con el Kavash y por lo menos haces la experiencia de Kavash que nunca te vas a arrepentir de haberlo conocido. ¡Gracias!